Hombre, Juan. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llamas, macho? Oye, que lo siento muchísimo, eh, tío. ¿Cuántos llevamos? 20 años juntos, ¿no? 20 años, macho, joder. Oye, y lo de tu hija mayor, que tu hija mayor testifique en contra tuya, eso tiene que doler. ¿Y lo de tu jefe? Vamos, no me jodas. Mira, valiente hijo de puta. Llegó así a la oficina y te dijo, oye, que... a la puta calle. Vamos, no me jodas, Juan. ¿Tú te has planteado eso de que tu mujer y tu jefe sean tan amigos? ¿Cómo? Hombre, fíjate en la foto de la fiesta de Navidad. Ya verás cómo los ves ahí muy juntitos. Oye, perdona, pero... ¿Quién eres? ¿Que no me conoces? Pues la verdad es que no. A ver, soy Paco. Paco García de Velasco. ¿Y de qué nos conocemos? Juan, somos amigos del Facebook. Te agregué, vamos, te pedí amistad, me hace... ¿No te acuerdas? Teozco. Chau, chau. Chau.